¿Qué te dicen? A mí me dicen... ¿Gorda? ¿Quién te dice gorda? Breves del espectáculo Ángel Aguilar enamora con su pose en su auto de lujo y deslumbra con look de cuero. Hola, les comento que... Ángel Aguilar es una de las cantantes juveniles más exitosas del momento, llevando con orgullo el legado de su familia, cuyo talento musical corre por sus venas de la mano del gran Pepe Aguilar, conformando así un camino lleno de éxitos, logrando innumerables reconocimientos en el género regional mexicano. Por otro lado, la belleza de la cantante no cesa de cautivar las redes sociales entre piropos, halagos y más por su indiscutible manera de posar en distintos ángulos, que han dejado suspirando a sus casi 9 millones de seguidores en Instagram, quienes reparten corazones en los comentarios. Sin embargo, más allá de la música, la intérprete de ahí donde me ven presume de su gusto por los carros de lujo, en especial aquellos de gran espacio y comodidad, donde se suele trasladar para viajes y conciertos junto a su familia, momentos que comparte con sus millones de fans. A través de una fotografía, Ángel Aguilar se mostró muy relajada dentro de una camioneta Chevrolet Suburban, de las mejores camionetas familiares y su por excelencia. Con un jeans y chamarra de mezclilla, la joven lució dentro de su auto. De inmediato, cientos de sus fanáticos la halagaron por su gran belleza y tierna que se ve. Pues sin duda, si de looks hablamos, Ángel Aguilar sabe muy bien cómo combinar sus hermosas prendas. Tras su regreso a México, la hija de Pepe Aguilar volvió a compartir con sus más de 8 millones de seguidores en Instagram, momentos vividos en los escenarios, y esta vez se trató de su participación en la clausura del Festival Cultural Zacatecas 2022, que se llevó a cabo del 8 al 17 de abril. En una de sus presentaciones, Ángel Aguilar enamoró con un increíble outfit conformado por un pantalón de cuero oscuro y un corset dorado, creando un contraste perfecto entre los colores y las texturas, el cual es ideal para momentos en los que se desean lucir elegante. El pantalón es ajustado en cintura y caderas, pero se mantiene un poco holgado hacia las botas. Además, esta pieza de Ángel Aguilar se distingue por los detalles florales a los lados, para mantenerse en el estilo que la cantante decidió llevar al show, donde el colorido de las flores resaltó en varios looks. El corset es una joya que ya le vimos lucir en partes de su gira mexicana enamorada en Estados Unidos. Es una prenda de textura satinada en tono dorado, con un hermoso bordado en el lado izquierdo, donde destaca una gran nota musical que conecta profundamente con su linda vocación. ¿Y tú? ¿Qué opinas? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Lía, hasta el próximo video. ¡Gracias!